Bani Walid conquistada. Bani Walid en manos del Consejo Nacional de Transición Libio tras casi dos meses de durísimos combates. Esta ciudad no solo era el penúltimo bastión gadafista, sino además la cuna de la tribu de los Guarfala, la más poderosa de Libia, a la que pertenece un sexto de la población y que ha permanecido fiel a Gaddafi durante sus cuatro décadas de reinado. Ahora solo queda por caer Sirte, o más bien una última bolsa de resistencia gadafista en el llamado Sector 2 de la ciudad. Una resistencia tan dura que está siendo una pesadilla para las fuerzas del CNT. Parece que en el fragor de los combates se han disparado por error entre ellos mismos con más de un muerto. En Sirte se calcula que aún hay decenas de miles de civiles atrapados, como estas diez familias que han podido salir del infierno del Sector 2. ¡Alar! 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 ¡Alar!